Bueno, estoy bajo los efectos del tránsito de Saturno, por eso ven que estoy como siendo granizado, estoy con una especie de estructuración interna que me permite mostrar mi solidez a través de este cuerpo que ya es casi una roca de granito, pero si ustedes le prestan atención y le llamará la atención también, supongo, si tienen la capacidad de observarlo, es que tiene demasiada movilidad para hacer simplemente un tránsito de Saturno, porque es un tránsito de Saturno-Urano, entonces Urano es el gran dinamizador de estas estructuras que se están formando, o sea que las estructuras que se formen con el tránsito de Urano serán estructuras que están ya preparadas para ser modificadas, eso es la gran impronta que se sella en este tránsito Saturno-Urano.